Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 pero no va a ser, aunque sea el último año. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, de bien! ¡Ahí quedó el puñito, compadre! ¡A qué bonito es la verdad! ¡Alele, compadre! Para toda mi gente que lo estamos solicitando de este lado, claro que sí, ahí lo estamos enviando, por ahí de las cumbias. Para la familia Hernández Grimo, por ahí su tema que está solicitando, lamentablemente no viene dentro del repertorio, pero por ahí le encontramos a las canciones, a Mercedes y a la agrupación de Cine. ¡Saludos para quién! ¡Está ahí! ¡Ánimo! ¡Sigue bailando, buen amigo! ¡Saludos, mi compadre! ¿Qué onda con todos los días de hoy? André, compadre, para mi compadre, por acá, en las negritas. ¡Ánimo! ¡Por acá están las negritas, compadre! ¡Se llama, compadre, porque usted lo pilló! ¡Están las negritas, compadre! ¡Están las negritas, compadre! ¡Suscríbete! 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 La mochila lavada, me voy a encontrar el mío Y tampoco puedes buscar, que en besos con el mío Atrevo que vivo en el corazón Y por mí no me jodieron Y no me jodieron Y no me jodieron Y no me jodieron Cuando me vendían patando, a la ruta para el camino Y no me jodieron 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 ¡Gracias! 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 Pues me llené el sol Me pasó un día de río Por el día de la balanza Y el día de la balanza Y el día de la balanza Y el día de la balanza Fue la primera vez que estuvimos aquí Y de verdad nos sentimos como Fancaza Mil gracias a la familia Se llama Zapata por habernos invitado Gracias a nuestro amigo Homero, gracias doña Leti Gracias a nuestro amigo Ricardo que nos permitió inmortalizar su cumpleaños Número 7 Que siga cumpliendo muchos años más mi amigo Ya nos vemos Nos vemos en la que sigue Esto fue ¡Gracias!